Presión alta, presión alta. A ver, vamos, presión alta. Hace uno contra uno en un momento del partido y solamente deja libre en el adversario al arquero oponente. Solamente lo deja libre. El resto, uno contra uno, uno contra uno, pero no lo sostiene porque termina afundiendo a estos chicos. Cheche Rollo es extraordinario haciendo aquello. Después el técnico afloja, después afloja y va con dos menos. Dos. Significa, si va con dos menos, que un jugador tiene que estar a la vista de dos adversarios para que cuando se pase una pelota a interceptar. Interceptación. Tiene buen mediocampo en la interceptación. Mercado le ha dado aquello, le ha dado más seguridad. Y le resulta que estos chicos que son muy jóvenes le pueden correr, pero futbolísticamente adaptado. No es correr por correr, pensando en el partido. Correr metódicamente. Y Patrick Mercado lo apuntala. Checha Rollo lo apuntala. Y Medina que lo hacen arrancar de lateral a Aymar Medina. Y con el otro Medina, el colombiano, con Jason. Este es un cuadro que tiene explosión. Un equipo que corre, que corre bien, tiene explosión. No correr por correr, sino correr bien, explosión. ¿Y cuál es la ventaja que saca del adversario? La adversario también puede correr. Y puede correr quizás más. Pero no tiene explosión. Explosión son jugadores que de cualquier lado te sale el gol. De los dos Medina, de Checha Rollo, de Mercado que remata desde afuera. Y del gran reflejo del fútbol. El hombre faro, que es Hornosa. Hornosa te abre un partido con pelota quieta. Te la abre el partido. Y los pases Hornosa que son extraordinarios en el Interlineas. Difícilmente el adversario puede contrarrestar. Entra a Hornosa y está en cualquier escenario. Está cerca del ocho, cerca del nueve. Actúa como falso extremo. Dirige la función. Y el técnico sabe que lo orienta al resto. Aparte que lo escuchan, ¿ah? Porque habla mucho con Checha Rollo, con Jaimar Medina, los orienta. Y este Independiente, ¿qué es? Un equipo del sincronismo que conocíamos antes. No, no, todo tiene su época. Es un equipo de época. Es un equipo de jugadas. Y las grandes jugadas las hacen Checha, los dos Medina, Hornosa y no la había nombrado a Páez. Los remates de Páez. Lo que pasa es que Páez, no entiendo por qué no dura 90 minutos. Solo los 45 buenos de Páez le alcanza a Independiente ya para ponerse en el pináculo de los elegidos.